¿Cómo lo define usted hoy? Después de 23 años. Aterriza, lleno de transfugas, una corte suprema con muy pocos jueces dignos y el resto de jueces totalmente en el mercado de compra y venta de resoluciones. Entonces, la verdad es que el país, lejos de haber avanzado en estos 23 años, ha ido para atrás. Lo que nosotros quisimos fue haber impedido que el país llegara donde está. Si usted se recuerda y usted lee el discurso que yo pronuncié hace 23 años haciendo ver hacia dónde iba el país y qué podíamos esperar si el país continuaba en la forma que estaba, es exactamente lo que sucedió. Es decir, todo, sin equivocarme, en una sola línea, todo aconteció. Incluso hasta la evolución del contrabando, yo la denuncié hace 23 años, la denuncié en mi libro La Guayaba tiene dueño y no hace sino dos años que la CICIG pudo tener los documentos suficientes para concretar cargos contra esa línea. Pero eso viene desde el tiempo que yo fui presidente, la denuncié, la perseguí y naturalmente fue una de las razones por las cuales el crimen organizado se coaligó contra mí con otras fuerzas oscuras del país. Si nosotros nos damos cuenta en el deterioro del sistema judicial, pasó lo mismo. Yo me quejo que los contrabandistas nosotros los perseguíamos, nosotros los localizábamos, los poníamos a disposición de los tribunales y más tardéamos nosotros en ponerlos a disposición de los tribunales que ellos en salir limpios y salir libres. El Congreso de la República era un mercado, empezaba a ser un mercado en donde las resoluciones se vendían. Yo tuve que vetar algunas de las cosas más grotescas que me metieron durante una noche y el pueblo estaba consciente de eso. El pueblo me apoyó, pero naturalmente fueron mucho más astutos los dueños de la guayaba, ellos hicieron sus coaliciones y lograron poner al país en donde lo tienen actualmente. Un estado casi fallido, con los incrementos brutales en los índices de pobreza, sin ningún desarrollo humano, somos vergüenza porque somos el único país que no cumple sus metas del milenio. Tenemos récord, sí, pero en uno de los países más violentos del mundo y uno de los países donde reina en mayor y mejor forma la impunidad. Bueno, el pueblo de Guatemala juzgue si yo tenía o no tenía razón cuando quise hacer la reforma que se quiso hacer hace 23 años. Es decir, usted la definición que le daría entonces es depuración a lo que pasó hace 23 años. Bueno, sí, realmente y aunque les parezca raro, rescate de la operatividad democrática del país. Porque yo quiero decir el hecho de que haya un diputado electo, eso no quiere decir que se le regale la autonomía y que se le regale la soberanía del país. Él es electo para cumplir una función de legislar en favor del pueblo, pero si ese diputado viene y vende su voluntad y se pliega a intereses espurios, él ahí está traicionando a sus electores y está actuando en una función completa y totalmente antidemocrática, violatoria de la Constitución de la República. Y ellos violaron la Constitución de la República al chantajearme a mí. Ellos violaron la Constitución de la República al dejar libres a delincuentes que habían sido agarrados con las manos infragantes. Lo que quiere decir es que esos dos organismos estaban en amplio violación de la Constitución de la República. Y lo que yo hice como presidente constitucional fue tratar de rescatar la gobernabilidad a través de poner en orden a estas dos casas en donde se habían metido, estas dos cuevas donde se habían refugiado una cantidad de pícaros políticos y juristas. Señor expresidente, ¿por qué no logró usted su objetivo? Y voy a hacer una referencia a un libro que usted escribió y menciona nombres, básicamente. Habla de Dionisio Gutiérrez, habla de Toriello y habla de Otto Pérez Molina, que ellos se juntaron para impedir que usted llevara a cabo lo que usted quería. ¿Fueron ellos o fueron más factores los que impidieron que usted llegara a hacer lo que quería hacer, que usted lo ha calificado de una depuración? Mire, ellos no se juntaron por esto. Ellos ya tenían meses de estar conspirando. Ya a mí ya me habían dicho que Pérez Molina estaba invitando a una serie de personajes oscuros de la historia del país a dar charlas a la dirección de inteligencia, para ir preparando a los oficiales de inteligencia, algo que él ya tenía en mente. Pérez Molina recibió, a mí me lo dijeron y me lo garantizaron, recibió plata de esta gente para poder articular el golpe. Realmente cuando ellos se dieron cuenta que yo iba a dar el golpe y había dado esa depuración, había tomado esa, se desesperaron, porque supieron que lo siguiente que venía era la depuración de las estructuras militares que estaban también, algunas de ellas, inmersas en todo este sistema de corrupción, sobre todo las que estaban sobre la cabeza de Pérez Molina como jefe de inteligencia. La prueba está en que 23 años después o 20 años después, el país entero viene a descubrir lo que yo había denunciado. Pero naturalmente, hace 23 años yo era el único que lo decía. Y esta gente tenía un gran prestigio. ¿Por qué? Porque todos los medios de comunicación a los que ellos les pasaban plata les echaban incienso. Así también Dionisio Gutiérrez. Dionisio Gutiérrez en aquel tiempo era un hombre impecable, intocable. El país no tenía la percepción de lo que él en realidad es. Hoy, al pasar de los años, ya la gente sabe quién es él. Y a la gente focaliza en él toda la responsabilidad de muchos actos de corrupción y muchos actos de violación a la ley en los cuales él ha estado inmerso. Pero en ese tiempo no era eso conocido. Era de mi conocimiento, pero no del conocimiento del país. ¿En dónde yo me equivoqué? Quizá yo creo que yo debía haberles primero que todo, haberlos señalado, debía haber cambiado a Pérez Molina. Es decir, me equivoqué. Creo que el golpe lo pegué donde no debía ser. Debía haber empezado realmente por otras estructuras. Estructuras que en ese momento yo creí que me podían ser fieles ante el cambio que el país quería. Es como hoy, hoy usted hiciera una depuración del Congreso o una depuración de la Corte y la gente lo va a aplaudir. Así pasó en mi tiempo. El 87% de la población guatemalteca estaba totalmente de acuerdo con lo que yo había hecho. Pero naturalmente después vino toda la maquinaria de esta gente a echarme el lodo y a inventar contra mí todas las cosas habidas y por haber. ¿Por qué? Porque ellos no les convenía que el pueblo entendiera. Y entonces salieron a cobrarle una factura al pueblo porque montaron la depuración del Congreso, que si era ilegal a mí, a la de ellos fue mucho más ilegal, porque ellos llamaron a los congresistas, a los diputados, llamaron a los magistrados y bajo amenazas y plata los hicieron renunciar. Imagínense usted cómo va a entender usted que un Congreso completo va a renunciar por el temor que ellos tenían. Como yo digo en mi libro, fue el billete y el fusil los que hizo la depuración que ellos querían. Esa fue una depuración de carácter criminal. Y a partir de esa depuración ellos vinieron, reformaron la Constitución, se quedaron con la potestad de ser los únicos que le pueden prestar dinero al Estado. Ahora analice usted la famosa reforma constitucional del 93. Lo único que hizo fue permitir que los grupos económicos poderosos del país sean los únicos que le pueden dar prestado al Estado. Ellos recolectan los fondos de instituciones como el Seguro Social, como la Telefónica, etcétera, y esa misma plata es la que le prestan al Estado. Es una grosería. Y lo mismo sucedió con las famosas comisiones de postulación. Las comisiones de postulación son instituciones fríamente calculadas para poderlas ellos manejar a través del billete, a través de la plata. Y lo han logrado. Por eso es que hemos visto muchos magistrados en estos 20 años siendo electos por el dinero. ¿Para qué? Para servirles, para cuidar sus intereses y sus privilegios. Lamentablemente, todo esto es lo que el país perdió cuando esa gente me dio el golpe a mí. Que ellos sí me dieron un golpe porque yo era el presidente democráticamente electo y tenía absoluta responsabilidad para proteger la Constitución como lo. Don Jorge, hay algunos que dicen que realmente lo que pasó en el 93 no fue ni buscar una verdadera democratización del país ni tampoco una gesta civil para evitar un rompimiento constitucional, sino hablan que es puramente o fue puramente una lucha de cúpula. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, hay un libro que escribió una muchacha académica de Harvard y que lo publicó el Florida University Press que se llama Dictating Democracy. Y en ese libro ella habla exactamente lo que usted está diciendo y da toda la fundamentación cuando ella dice que lo que hubo en Guatemala fue un golpe de élites en donde las élites se pusieron de acuerdo porque tanto la élite militar como la élite económica se sentían amenazadas por el estilo de gobierno que yo estaba implementando, que era un estilo en que estábamos imponiendo orden en todos los aspectos de la vida nacional, incluso en la parte presupuestaria y fiscal. Imagínese usted que yo soy el único presidente que en el siglo pasado terminó sus presupuestos nivelados. Fue el único que realmente pudo sacar adelante el país sin tener apoyos internacionales. Entonces, reduje la inflación que me dejó ser eso de 60% al 10%. Entonces, cuando usted se da cuenta de esto, entonces usted entiende que esta fue realmente una reacción de las élites que sentían que perdían poder y que además de que perdían poder, que estaban en serio peligro sus privilegios. Unos por la disciplina económica y la no privatización que yo impulsaba y los otros por la disciplina que yo estaba poniendo dentro del ejército y mi camino hacia los acuerdos de paz. Que yo buscaba una paz negociada real que estaba perfectamente contenida en los documentos que yo elabore sobre la paz total para el país. Para terminar, señor expresidente, si usted no hubiese llevado a cabo esta acción, el 25, usted hubiese terminado su gobierno, ¿qué de diferente hubiese sido si usted termina su gobierno? Si usted hubiese dicho, esto fue por lo que yo luché, esto yo lo hice, o mejor no me hubiese metido en problemas y mejor hubiera terminado mi gobierno sin estar tocando a ningún grupo de las élites, como usted dice. Le digo esto porque no se arrepiente en algún momento de haber llevado estas acciones a cabo. Nunca me he arrepentido, tal vez de la forma en que la hice, sí, pero haberme yo arrepentido por eso jamás. Incluso yo no creo tampoco que hubiera terminado mi gobierno porque ya la conspiración venía, ellos ya estaban conspirando contra mí. Incluso el día que nosotros les ganamos porque hubo una elección de municipalidades y en esa elección de municipalidades la cúpula económica decidió que iban a tirarse a fondo para derrotarme en esa elección y financiaron a todas las coaliciones habidas y por haber siempre y cuando fueran contra mí, contra mi partido y contra mí. Y nosotros, a pesar de que hubo esa cantidad de dinero y esas coaliciones funcionando, nosotros ganamos las elecciones. Ese día para ellos fue como asistir a un sepelio cuando se dieron cuenta que nosotros habíamos ganado. A los pocos días en la casa de Dionisio Gutiérrez, mejor dicho de la mamá de Elegantigua, hubo una reunión y en esa reunión dijeron que la única forma de parar eso era matándome a mí. Quiere decir que ya ellos estaban desesperados al ver que yo iba ganando y ganando espacio en la conciencia popular. Entonces ahí fue una desesperación. Incluso esa se la compartieron algunos de los grupos de la élite militar y hay en este libro mismo de la señora McClary, hay una recoge, una frase que le dijo a ella el propio general García Samayoa cuando le dijo que la única forma de pararme a mí era metiéndome un balazo. Lo que quiere decir es que tanto el golpe como el meterme a mí un balazo eran parte del diálogo que ellos tenían. Así es que pensar que yo pude haber terminado mi periodo, no, yo no lo miro posible. Yo miro que para ellos yo ya me había constituido un problema y ellos me querían quitar de enfrente. Lo que pasa es que quizá el camino que yo debía haber seguido es haberme ido contra ellos en base a la información que se tenía porque ya la manejaban en una forma muy abierta. Incluso hasta en una presentación de PowerPoint ellos llegaron y se la presentaron al propio vicepresidente de la República. Entonces ellos ya andaban en una franca y total conspiración. No querían bajo ningún punto de vista que yo siguiera tentando contra los privilegios que ellos tenían eso en toda la literatura de gente seria que ha escrito sobre el tema en toda la literatura queda constatado eso. Había un plan de conspiración incluso el propio general Ortega lo había ya detectado y él fue muy franco conmigo. Me dijo señor presidente o les damos el golpe o ellos nos lo van a dar porque ya estaba eso caminando a toda velocidad. Entonces pues tal vez hoy lo que tendríamos que recordar sería el día del magnicidio y no el día en que un ciudadano quiso reformar el Estado guatemalteco. Esa es la verdad sobre el golpe. Muy brevemente y le ruego brevedad ¿Por qué quiere regresar a Guatemala 23 años después? Mire, en primer lugar nunca he dejado de ser guatemalteco. Yo sigo siendo guatemalteco. Sigo amando a mi país. Tengo nostalgia por él. Es paja. Lo del exilio dorado no hay exilio dorado. El día que alguien quiera aprobar un exilio dorado yo se lo patrocino para que miren lo que es de duro vivir fuera de su país. Pero eso sería prácticamente la parte sentimental. Pero a mí lo que me da coraje es ver lo que han hecho con mi país. Un país que como yo digo en el libro de La Guayaba Tiene Dueño un país que lo han secuestrado. Un país que le han destruido sus instituciones. Un país en que han sometido a su gente a tener que aceptar al crimen como que si fuera una norma de vida. Eso a mí me molesta. Y no puedo evitar que me moleste. Así que en el momento en que yo pueda hacer algo por mi país lo voy a hacer. No tolero la pobreza. Me choca la pobreza. No es un país para que sea pobre. Quiero decirle a mis queridos hermanos guatemaltecos que Guatemala es un país rico pero es un país explotado. Solo con lo que deberían pagar las telefónicas tendríamos suficiente para cubrir los déficits presupuestarios. Solo con lo que se están robando de la minería tendríamos suficiente para hacer todas las escuelas y carreteras que necesitamos. Solo con repatriación de parte de los capitales guatemaltecos que hay en el exterior podríamos llegar a ser el país con más prosperidad y más desarrollo. Pero ¿a dónde nos han llevado? A que cuando yo salí del gobierno Guatemala era el primer socio comercial de Centroamérica. Hoy estamos ya de terceros y vamos bajando. Guatemala tiene los peores índices de desarrollo de toda la América Latina continental. Entonces esto es triste. pero esto se puede reparar si los guatemaltecos nos unimos. Y esa es la razón por la cual yo estoy proponiendo el plan de refundación nacional. Refundemos el país y vivamos dignamente. Señor expresidente de la República Jorge Serrano Elías gracias por estar en La Noticia en Guatemala.